Música Esta aprehensión lo que demuestra es que han triunfado las instituciones, las fuerzas armadas, el ejército y la policía federal. Y el común denominador es coordinación e inteligencia, sin una coordinación de estas fuerzas policiacas y armadas y sin una labor de inteligencia no se hubiera logrado. Claro, aquí no podemos oslayar también la colaboración de la DEA de Estados Unidos, que proporcionó también información e inteligencia. Debe quedar claro que nadie puede estar por encima de la ley y este es el factor común que debemos contemplar. Puesto que durante 13 años estuvo prófugo de la justicia y que bueno, finalmente podría ser un éxito el decir que después precisamente cuando el PRI está gobernando, cuando se ejecuta esa aprehensión. Y es un logro, es un éxito para el presidente de la República y las instituciones que están bajo su control y disposición. ¿Y un tanto de cosas serias? ¿Cómo se ve la marcha simultánea en siete estados de los periodistas el día de ayer? Bueno, es algo justo esta marcha. Naturalmente que México a nivel internacional no está siendo calificado como un lugar seguro para los periodistas, puesto que en lugares donde hay guerras no hay tantos muertos periodistas como aquí en México. Sin embargo, la justicia debe ser para todos. Existen también muchos anónimos que están en esa misma situación. Y digo anónimos porque no pertenecen a una agrupación, no son catalogados dentro de algún oficio en particular, son ciudadanos que igualmente merecen todas las garantías de seguridad.